Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo de sur al norte mi raza vieja Antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera Antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera Cantando en el cerro Llorando en el río Sea grande la noche La pena del indio El sol y la luna Y este canto mío Besaron tus piedras Caminito del Indio Se levanta en la noche La voz doliente de la baguala El camino sabe Quién es la chola que el indio llama El caminito sabe Quién es la chola que el indio llama En la noche serrana En la noche serrana Llora la quena Sonda nostalgia El camino lamenta Ser el culpable de la distancia Y el camino lamenta Ser el culpable de la distancia Cantando en el cerro Llorando en el río Se agranda en el río Se agranda en la noche La pena del indio El sol y la luna Y este canto mío Besaron tus piedras Caminito del Indio El sol y la luna